¡Feliz día! Bienvenido una semana más al informativo por un nuevo Puerto Colombia. Mi nombre es Valeria Herrera Loaiza. Y mi nombre es Edwin David Molina de Bogues. A continuación les compartiremos las noticias más importantes de esta semana en nuestro municipio. Celebramos el cumpleaños número 124 de nuestro querido Puerto Colombia con una fiesta para toda la gente y la entrega de reconocimiento a personajes del municipio. Condemodamos este aniversario lleno de historia y cultura. 150 porteños culminaron el curso de la movilidad segura de motocicletas. Esta iniciativa hace parte de la estrategia Convocatoria 200 liberada por la Administración Municipal en coordinación con la Secretaría del Tránsito y Transporte. 21 comerciantes porteños recibieron su certificado del curso en fortalecimiento en mercadeo y venta por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. Durante 96 horas se logró capacitar y orientar los conocimientos en los diferentes ámbitos de sus actividades económicas. Ya está abierta la convocatoria de Estimulados 2023 para danzas, disfraces, tradiciones oral y música folclórica, papallera, evento y organización del Carnaval de Puerto Colombia. Hasta el 6 de enero te podrás inscribir. Clase por acompañarnos una semana más en el informativo por un nuevo Puerto Colombia. Recuerden que los detalles de esta noticia las pueden encontrar en nuestras publicaciones de las redes sociales y páginas web. www.puertocolombia-atlántico.gov.com Les deseamos un feliz y próspero año nuevo. La transformación es contigo por un nuevo Puerto Colombia. www.puertocolombia.com